Con la finalidad de desarrollar políticas y acciones tendientes a la conservación, al buen uso, a la sustentabilidad del corredor, Chocan Charaba, de Río Cuarto, se ha creado una mesa interdisciplinaria e interinstitucional de trabajo. Para hablarnos al respecto está Evangelina Natale, ella es integrante de la Fundación CONIDES, es docente de la Facultad de Ciencias Exactas de nuestra universidad. Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias por invitarme. Bueno, decíamos que es una mesa que está integrada por diferentes instituciones, la Universidad Nacional de Río Cuarto, por la provincia de Córdoba, la misma está representada por el Ministerio de Agua, Servicios Públicos, también está el municipio local y la Fundación CONIDES. Bueno, ¿cómo están trabajando al respecto? Bueno, en realidad esta iniciativa empezó por un proyecto que surgió de la Fundación CONIDES y como el espíritu de CONIDES en realidad es generar políticas de gestión, más que llevar los proyectos solitos, nos acercamos en principio a la provincia, al Ministerio de Agua, y empezamos a trabajar, le presentamos la propuesta, les interesó, y empezamos a ver de qué manera podíamos abordar integralmente nuestras costas, nuestro río y todo lo que viene asociado a la vegetación y a los sistemas naturales que todavía quedan en el río Cuarto. Eso es lo que engloba el corredor Chocancharaba, esto que acabas de mencionar. Claro, el corredor Chocancharaba, el cauce del río, el cauce del río con los parches de vegetación nativa, seminatural y natural, ahora es bastante difícil encontrar todo nativo, que corren o que se encuentran dentro del égido de la ciudad, del égido ampliado de la ciudad. Ah, solamente sería esa porción del río. Solo el égido, no porque sea un sistema independiente, sino porque necesitamos de tener unidades operativas concretas, más pequeñas, que podamos ejecutar cosas, acciones concretas, y que después puedan ser extrapoladas hacia otros lugares, cuenca arriba o cuenca abajo del río Cuarto. ¿Cuál ha sido el diagnóstico que ustedes han elaborado a partir del cual se hace necesario este trabajo conjunto, compartido? Bueno, mira, yo voy a citar una frase que se dijo en la mesa y el diagnóstico más acertado es que el río Cuarto creció a espaldas, dándole la espalda al río Cuarto, y no tomándolo como un recurso potencial que no solamente brinda biodiversidad para los que estamos, digamos, en contacto con esa área, sino que también brinda oportunidades turísticas, brinda salud a la población porque son generadores de oxígeno, porque minimizan los ruidos, minimizan la temperatura, presta servicios ecosistémicos o servicios ambientales, de los cuales a veces no nos damos cuenta que existen porque no necesitamos pagarlos para ello. Y al crecer a espaldas con el río Cuarto, a nuestras espaldas, hemos generado una visión fea del río. Tenemos microbasurales en las costas del río, tenemos actividades que están degradando las márgenes, el espacio, entonces una persona que viene de afuera llega al río Cuarto y ve un río, una imagen negativa, digamos, como que es nuestro basural más que todo. ¿Qué se pretende lograr con este trabajo conjunto? Refuncionalizar el río y valorizarlo como lo que te decía recién, atacar o abordar las problemáticas que hoy tiene presente, tienen sus márgenes, haciendo que cada autoridad de aplicación reconozca y se haga un poco cargo de poder solucionar ese problema. ¿Hay plazos de aplicación de esta iniciativa? ¿Tienen ustedes previsto un periodo de tiempo ya en estas reuniones? Sí, el proyecto tiene un año de ejecución, el que tenemos nosotros que aplicar, pero el objetivo es que lo que podamos generar en esta reunión y en las acciones posteriores, excedan ese plazo y que finalmente todos los actores involucrados en el río se apropien de este río y podamos seguir con acciones a largo plazo. Evangelina, como para cerrar, ¿cuáles serían las primeras acciones que ustedes creen que son necesarias de implementar ahora, en este momento? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es acordar, es llegar a acuerdos institucionales, que para eso... Compartidos. Claro. Apareció esta mesa y que vamos a tener una segunda jornada donde vamos a empezar a ponernos a trabajar. Acuerdos que excedan los colores políticos, siempre decimos eso, y que se pinten del color verde que... Del color de la naturaleza, ¿no? Transversal a cualquier color político que tengamos. Y luego de eso, a partir de esos acuerdos, empezar a abordar las problemáticas de los microbasurales, ver cómo los limpiamos, hacer muchas tareas de difusión, porque también necesitamos que el ciudadano común se dé cuenta de que hay un río y que lo empiece a mirar de frente. La campaña de concientización, en este caso, es fundamental. Es fundamental y el proyecto nuestro la tiene de manera transversal. Una campaña de concientización que va a empezar a funcionar en breve. Vamos a empezar a sacar cortos en los medios que le muestren a los ciudadanos de Río Cuarto qué es lo que hicimos con ese río y qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos cambiar. Esa es la idea. Y también un programa de educación ambiental que queremos que baje a todas las instituciones. les solicitamos y les pedimos a los docentes que nos ayuden en esto porque, como siempre, apostamos a los niños que son el futuro y son los que pueden transmitir mejor estas cosas que parecen utópicas pero que nos hacen caminar hacia una nueva mirada, manera de concebir, un nuevo paradigma para tratar de incluir las cuestiones ambientales a nuestra vida. Así que, bueno, es como todo un desafío que excede mucho más allá de los límites de proyectos. Un paradigma que demanda de un desafío y de la madurez suficiente para empezar a incursionarlo. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a vos, Evangelina, por la participación. Gracias por ayudarnos a difundir también. Bueno, gracias. 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 Gracias.